Hola amigos, bendiciones para todos ustedes, pues por acá saludando a toda mi gente linda y deseando que ustedes la estén pasando muy bien, muy bien pues por acá no estamos en casa andamos fuera de nuestra casita, por aquí andamos con Marito, él es mi acompañante hoy este día Hola Marito, ¿cómo está usted? Yo soy muy feliz, acabo de ser un lado de mi atención, pues aquí andamos por Nahualate Sí, por Nahualate, ok, Nahualate se llama este lugar, como pueden ver ahí, ando fuera de mi casa y pues por acá andamos con mi gran compañía que es Marito, ¿verdad? A como yo les digo, no me gusta salir sola por la verdad que así con compañía uno se distrae mejor Entonces ando aquí que una suscriptora linda pues me llamó y me dijo que ella necesitaba un medicamento natural que se llama hierba de la vida, pues para ustedes ya, más o menos las suscriptoras que han visto esa medicina natural ya pueden saber más o menos para qué es, ¿verdad? Muy bien, como a veces nosotras las mujeres no podemos tener familia, ¿verdad? Entonces nosotros hallamos medios para embarazarnos, ¿no? Porque a veces, como decimos, no estamos muy bien Estamos así, este, un poco irregular en nuestros periodos Ustedes, todas las mujeres que van a ver este contenido, ustedes sabrán, ¿verdad? Cuando uno se le atrasa al periodo O cuando uno no está bien de su matriz Entonces, por esa razón es de que Yo he venido hasta este lugar, ¿ok? Entonces ahí Marito Va a estar deteniendo a la mamá Ya como les digo, ¿verdad? Este, no estoy en cabalía ahorita Me viene pues a dejar el... Me pidieron, ¿verdad? Entonces, como yo les digo Esa medicina natural que se llama hierba de la vida Pues yo creo que por acá hay otras bolsitas que me sobraron Unas me preguntaban que si era bejuco Otras me preguntaban que si era árbol o palo más que todo Haga así un poquito para abajo, mi amor Mira No hay mucho acá que vaya a buscar nada Entonces, pues como pueden ver Está la calle que va para la capital Y esta que va para allá Van para Tecumumán, Mazatenango Y así va por los que ya conoce Y esta medicina natural es la que se llama hierba de la vida Esta medicina es un buen medicamento para limpiar su matriz Para limpiar sus ovarios Y es muy buena para las madres que no han podido tener sus bebés No han podido ser madres Han luchado bastante y nunca han podido Pues con esta medicina natural Y es excelente Porque, como les digo, ¿verdad? Me vine hasta acá No estoy en la aldea ahorita Ahorita me llamaron que me andan buscando mis pacientes en la aldea Pero, bueno, yo soy así A como yo digo, ¿verdad? El día de ayer, pues, bajé aquí a Cocales Y también traje una medicina natural Para una suscriptora linda También de Santa Lucía Cots Entonces, como yo digo Media vez yo puedo servirle a la comunidad Pues, ok, ¿verdad? Yo estoy dispuesta a servirle De eso se trata mi trabajo Soy comadrona Y todo, ¿verdad? Yo estoy dispuesta a servirle a toda la comunidad Y fuera de mi comunidad También, ¿verdad? Todo lo que es acá Guatemala Pues, a como ustedes dirán ¿Será que si yo la llamo para la capital, va? Sí, exacto Puedo ir Media vez Yo quiero ir a ustedes Mire acá Este lugar es Es Chicao Este lugar no es Chicao Perdón Es en Agualate Yo me equivoco con Chicao Porque allá Porque ven ese bus parado Para allá es Chicao Y ahora estamos en Agualate Entonces, la verdad Andamos fuera de casita Estamos haciendo esto, ¿verdad? Dejando la medicina natural Esperando en Dios Como yo digo Primero es Dios Y después la medicina natural Porque a veces nosotros decimos Agarramos las cosas Y no le pedimos a Dios Pero Dios es entre los primeros Sobre todas las cosas Entonces, ¿verdad? Por acá me encuentro, ¿verdad? Mil disculpas ahí por si escuchan ruido De veras Y yo para mostrarles De edad Hasta dónde voy yo Con este 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 Esto es muy fuerte Ya lo saben Las de los Estados Unidos Las editoras De allá de los Estados Unidos Pues ya saben muy bien Ya han salido embarazadas Con este producto Esta medicina Es una medicina Especial Para las madres Que padecen De una infección urinaria Por ejemplo Flujo vaginal Y el que había Lo que es matriz Ovarios Vejiga urinaria Y todo Entonces Muy bien Pues No sé cómo estamos allí Voy a estar siempre mostrando Algo de la naturaleza Por ejemplo Ay, perdón Algo de la naturaleza Como por ejemplo Ahí miren Esos árboles Cómo están bien Bien calidad ¿Verdad? Como me estaba diciendo Una suscriptora linda De allá de los Estados Unidos Que a ella le encanta Mucho La naturaleza De repente Me voy a ir Por ahí Por donde Se ve bastante De lo que Es Especialmente Lo que es La naturaleza ¿Verdad? Nos vamos a encaminar Más para allá adelante Se ve muy bonito El cielo Bien Bien calidad Bien despejadito Es muy bonito Este lugar Ya me están Dando ganas De venirme A vivir por acá ¿Le gusta Marito? Le gustó Este lugar Le gusta Este lugar Pues mi gran compañía Es Marito Aunque ando Bastante afectada Yo también De la garganta Pero por aquí Estamos siempre Para servirle A toda A toda Mi gente Media vez Ven mis videos Si ustedes Me llaman Por teléfono Me dirán Y otras Me han preguntado ¿Cuál es Mi número De teléfono? Pues mi número De teléfono Es el 30 Esa 502 502 36 82 64 15 Ese es mi número De teléfono Entonces siempre Ahí para los amigos Lindos Pues que van a ver Este hermoso Contenido Pues Por acá Vean La señora Cuantos bebés Tiene Cuantos hijos Tiene Acá en Guatemala Pues miren Van dos Hacia adelante Dos Hacia atrás Y ahí va Pues la señora Cuidando sus hijos Así son aquí Casi todas De Guatemala Casi tienen Marimba De De niños ¿Verdad? Pero Bueno Las que puedan Mantenerlos ¿Verdad? Porque a veces Hay Habemos Este Matrimonios Que Tenemos un montón De hijos ¿Verdad? Y luego No tenemos Para mantenerlos ¿Verdad? Pero De igual Cada Y quien Como dicen Cada cabeza Es un mundo ¿No? Entonces Pues por acá Vamos Con Marito Ya casi Llegando a la entrada De De lo que es Chicacao Aquí estamos En puro Nahualate Los que ya Ya conocen Pues dirán Sí es cierto Doña Tomasa Anda por Allá Allá Como pueden ver Por acá Les voy a enfocar En Lo que es La gasolinera De Nahualate Muy bien Como ustedes Pueden ver Pues Como les digo Ahí está La gasolinera De Nahualate Pues Ya casi Estamos Ya para Agarrar Para nuestra Casita Pues hay Bastante Tráfico En esta Hora ¿Verdad? Luego pues Como les vuelvo A repetir No estoy En mi casita Ando Este Más que todo Fuera de casa Entregando Esto De lo que yo Ya les mostré Ando entregando La medicina Natural Hierba De la vida Para Las que Padecen De una Infección Urinaria Las que No pueden Tener Bebé Que ya Tienen Cinco Seis Años Dos Años Tres Años De De Casadas Y no Pueden Dar Un Bebé Es Porque Están Padeciendo De una Infección Urinaria Severa Esa Medicina Natural Hierba De la vida Es muy Buena Para Lo que Se Dice Limpiar La Matriz Riñones Ovarios Vejiga Urinaria Y Todo ¿Verdad? Entonces Esa calle Donde está Ese micro Bucito Rojito Esa es la Que va Para Chicacao Aquí Estamos En La Gasolinera De Nahualat Muy Bien Pues Por acá Vamos a dejar Este Contenido Esperando Siempre Que les Guste Bendiciones Para Todos Ustedes Y Pues Por acá Ando Viendo Si ya Viene El Bus Pero Todavía No Entonces Antes Que Nada Les Brindo Un fuerte Abrazo Hacia la Distancia De Ustedes Para Todos Ustedes Por Nombre Bendiciones Siempre Donde Quiera Que Ustedes Se Encuentren Pues Como Les Vuelvo A Repetir Yo 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 no Me Encuentro En Casa Ahorita Ando Fuera De Casa Entregando Esta Medicina Natural Muy Bien Pues Bendiciones Para Todos Ustedes Y Siempre Ahí Como Les Vuelvo A dejar Mi Número De Teléfono Es El 502 36 82 64 15 Muy Bien Ahí Viene El Bus Donde Nos Vamos A Ir Y Hasta Próximo Video Video